Gracias a las estrategias de mercadeo y la internacionalización de sus productos, la industria de licores del Valle continúa recuperando su liderazgo y posicionamiento en el sector licorero. De acuerdo al último reporte de la industria de licores, a la fecha se han vendido aproximadamente 5 millones de botellas que representan cerca de 47 mil millones de pesos a rentas departamentales. Estamos muy optimistas, terminamos el mes de septiembre con cerca de 5 millones de botellas, cumpliendo con las rentas, ya casi 47 mil millones de este año de rentas departamentales y pidiéndole a todos los consumidores que nos sigan apoyando en el consumo de nuestras marcas que afortunadamente cuentan con la aceptación de todos los consumidores. La participación de la industria de licores en la mayoría de ferias, fiestas y eventos que se realizan en el departamento del Valle del Cauca le han permitido posicionar y mejorar su desempeño en el reconocimiento de marca por parte de la comunidad y así cumple con la meta de este año. Son 10 millones de botellas. Mario Andrés Rivera, gerente de la industria de licores del Valle, afirmó que los resultados son excelentes y la comercialización de los productos en el exterior avanzan positivamente. Mercados como de Chile, Panamá, Costa Rica y España son óptimos. También en ciudades de Colombia como en Bogotá y los departamentos de Casanare, Sucre y Córdoba.